Juego amigos, bienvenidos a Naughty Player, su cápsula con las noticias más importantes de videojuegos. Yo soy Eduardo Ramírez, comenzamos. El día de hoy es lanzado Marvel vs Capcom Infinite y ya fueron descubiertos los 6 personajes de esta temporada de DLC previamente confirmados. Black Panther y Sigma encabezan la lista, después siguen personajes como Black Widow, Winter Soldier e incluso dos personajes confirmados, a través de trailers y de filtraciones, es decir, Monster Hunter y Venom. Estos personajes forman parte del Season Pass de Marvel vs Capcom Infinite, ya disponible en tiendas el día de hoy. Siguiendo con juegos de pelea, hay nueva información de personajes nuevos de Dragon Ball FighterZ. Primero, Android 21, un personaje original para la saga de Dragon Ball FighterZ, que tendrá mucho que ver con el renacimiento de Android 16 y la razón por la que él ahora es el malo de la historia. También se han agregado personajes conocidos como Yamcha y Tenshinhan, este último viene acompañado de Chaos, su fiel compañero, que lo ayudará en algunos poderes y movimientos. Dragon Ball FighterZ saldrá en febrero del 2018. Un nuevo Nintendo Direct, en esta ocasión para anunciar nuevos títulos para el Nintendo 3DS y más detalles de los lanzamientos de Nintendo Switch. Entre los anuncios más destacados de este Nintendo Direct, están Project Octopath Traveler, de los productores de Bravely Default, en Square Enix. Lanzan este nuevo RPG, que mezcla animación hecha por computadora y Pixel Art de una manera bastante atractiva. Y una mezcla visual entre estos dos, el cual será lanzado en el 2018 y tiene un demo disponible ahora para el Nintendo Switch. Este RPG te dejará jugar como 8 protagonistas diferentes, en una aventura donde cruzarán caminos. Cada uno de los personajes tiene una habilidad diferente, que hará que tu aventura con cada uno de ellos se sienta única. Arcade Archives Varios de los títulos clásicos de Nintendo de Arcadia regresarán ahora para el Nintendo Switch, tales como VS Super Mario Bros, VS Balloon Fight, VS Ice Clamber, VS Pinball, VS Clu Clu Land y uno bastante esperado, Punch Out. Estos títulos de Arcadia tienen diferencias con sus versiones de la Virtual Console, que ya están en la eShop de Nintendo. Kirby Star Allies revela parte de los detalles de las dinámicas, que tendrás con tus aliados. Es decir, una vez que Kirby convenza a otros enemigos de unirse a su causa, podrá darles poderes y hacer que combinen sus ataques para derrotar a los enemigos que tengan enfrente. Este es el nuevo título de Kirby, que fue anunciado en el E3 2017, como parte de su aniversario. Doom y Wolfenstein II The New Colossus verán su salida en el Nintendo Switch. Así es, los dos juegos de Bethesda verán la luz en la nueva consola de Nintendo, Doom, a finales de este año, y Wolfenstein II, hasta el 2018. La versión de Doom de Nintendo Switch no traerá el modo multijugador incorporado en el cartucho, tendrá que ser una descarga completamente separada. Detalles de la versión de Wolfenstein II The New Colossus aún están por discutirse. Minecraft llega al Nintendo 3DS, con Minecraft New Nintendo 3DS Edition. Como su título lo indica, es únicamente compatible con la familia de New Nintendo 3DS, y ya está disponible en estos momentos. También fue anunciado Mario Party The Top 100, que es una compilación de los 100 mejores minijuegos de todo Mario Party, ahora incluidos en un solo título, y saldrá el 10 de noviembre de este año, para Nintendo 3DS. Por último, saldrá una edición especial de Nintendo Switch, con los Joy-Con de color rojo, con un maletín especial, temático de Super Mario Odyssey, y con el juego incluido. Este nuevo paquete de Nintendo Switch, saldrá el mismo día que de Super Mario Odyssey, es decir, el 27 de octubre de este año, a un precio sugerido de 379 dólares con 99 centavos. Bruce Straley, director de The Last of Us y The Uncharted, ha abandonado Naughty Dog. Después de 18 años de carrera dentro de Naughty Dog, Bruce Straley ha abandonado la compañía. Straley fue codirector de The Last of Us junto con Neil Druckmann, así como The Uncharted 4 at Eve's End. Estos dos títulos son los más destacados de su carrera en Naughty Dog, a pesar de haber participado también en las primeras entradas de Uncharted, en Jack and Daxter, y en otros títulos de Sony. Dab Game Company, creadores de Flow, Flower y Journey, anunciaron un nuevo título, llamado Sky, en exclusiva temporal para los sistemas IOS, es decir, iPhone, iPad y Apple TV. Esto fue dicho en la conferencia de presentación del iPhone X y el iPhone 8. Sky luce muy parecido a sus títulos anteriores. Con personajes tiernos que nos invitan a un viaje y una aventura bastante personal, estaremos al pendiente de cualquier información que de That Game Company de Sky. Y eso es todo por el día de hoy, recuerden suscribirse al canal y dejarnos un comentario, así como un like o un pulgar arriba a este video. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima.